Muy buenos días, comenzamos una nueva semana meditando esta vez en el cuarto de los milagros que el evangelista Juan enumera en su evangelio para mostrar las señales de Jesús como Mesías. En el día de ayer hemos titulado a la alimentación de los cinco mil dale a Jesús todo lo que te pida y la idea central que esta mañana y esta semana vamos a estar repitiendo una y otra vez es la siguiente. Este milagro es una demostración maravillosa del deseo del Señor de satisfacer la necesidad más profunda del ser humano, el hambre de Dios. Pero también nos recuerda que mientras que la salvación es del Señor y concedida solamente por gracia, Dios todavía cuenta con instrumentos humanos para llevar el evangelio a las personas. Será una semana muy bendecida porque vamos a estar considerando por un lado la provisión de parte del Señor de esa salvación que satisface el alma y la más profunda necesidad del ser humano y por el otro lado vamos a recordar que Dios cuenta con nosotros y quiere hacernos parte de ese proceso para que el evangelio llegue al corazón de las personas. Una de las cosas que hemos dicho ayer en la desde la iglesia, aunque no nos hemos podido reunir, sino que tuvo que emitirse a través de los medios digitales, fue que este milagro es el único que está repetido que está repetido en los cuatro evangelios. Los tres evangelios sinópticos nos dan mucha información y yo quiero leeros en esta mañana no del evangelio de Juan, que es donde nos corresponde meditar este día uno, versículos uno al cuatro, bajo el título Todo tiene su tiempo, para tener más detalles por qué se coloca este título hoy aquí, en relación a que a veces podemos hacer planes e incluso trazar nuestras vacaciones, invertir en ellas, sin embargo, en el caso de los discípulos que habían ido a descansar con el Señor, terminan atendiendo a esta multitud de personas. En el evangelio de Marcos, en el capítulo 6, también se encuentra la alimentación de los 5.000 y dice los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo cuanto habían hecho y enseñado. Entonces les dijo venid vosotros mismos aparte a un lugar solitario y descansado un poco, pues eran muchos los que iban y venían y ellos no tenían tiempo conveniente ni aún para comer y se marcharon en la barca aparte a un lugar solitario, pero los vieron marchar y muchos les reconocieron y desde todas las ciudades corrieron allá en tropel a pie y llegaron antes que ellos. Salió él de la barca, se entiende, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bueno, como veis, es interesante conocer el contexto, leer también los otros evangelios donde se relata este milagro y en vuestro cuaderno escoger un versículo para escribirlo allí. Marcos y Lucas añaden a esa información el hecho de que los apóstoles habían regresado de un viaje misionero al que el Señor les había enviado. Marcos nos dice que el Señor se retiró con los discípulos para un merecido descanso después de aquella agotadora labor que ellos habían llevado a cabo. Dice que eran muchos los que iban y venían de modo que ni aún tenían tiempo para comer. Así que el Señor dijo bueno mira vamos a descansar y con ese propósito atraviesan el mar con la barca. Sin embargo son reconocidos y la gente sale en tropel y rodea el mar de modo tal que incluso algunos llegan antes que Jesús y los discípulos. Así que aquí vemos al Señor que ya en Juan capítulo 4 aunque no ha sido parte de nuestra meditación ha preferido ministrar antes que comer cuando se encuentra con la mujer samaritana y los discípulos van al pueblo a buscar comida y le traen el Señor les dice yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Bueno ahora el Señor vuelve a encontrarse una situación parecida. Él está pretendiendo hacer descansar a los suyos sin embargo allí se encuentra en medio de una gran multitud y dice que comienza a enseñarles muchas cosas. Es muy interesante todas las cosas que tenemos para mirar a lo largo de esta semana y yo espero que el Señor nos nos bendiga y abra nuestros ojos realmente porque hay importantes lecciones espirituales. Una de ellas es la necesidad de notar la verdadera necesidad. Valga la redundancia. Nosotros, cada uno de nosotros necesitamos que Dios abra nuestros ojos para comprender cuál es la verdadera necesidad. Qué sorprendente resulta la reacción de Jesús. Dice la escritura que vio una muchedumbre enorme y percibió en su espíritu el verdadero estado de estas personas. Dice la Biblia que les vio como ovejas sin pastor, como ovejas sin pastor. En esta sencilla analogía se resume la realidad espiritual del pueblo en aquel momento. No tenían quien les guiara a donde pudieran nutrirse del alimento necesario para una vida sana. No tenían quien les protegiera de los depredadores que se alimentan de las ovejas indefensas. No tenían a quien acudir para ser atendidas ni escuchadas en sus luchas y dificultades cotidianas. Y frente a esto Jesús fue movido a compasión. No las juzgó ni se molestó con ella porque no le permitían un poco de sosiego y de descanso. Más bien las miró con misericordia porque el mero hecho de que lo siguieran revelaba cuánta era su necesidad. Y en esto tenemos que pedir al Señor discernimiento espiritual. A veces hay personas que vienen tras nosotros quizá por problemas materiales, problemas de relaciones, pero necesitamos discernir cuál es la verdadera necesidad que les aqueja para ayudarles en aquello que es fundamental. Y para eso necesitamos discernimiento espiritual, que el Señor abra nuestros ojos, que el Señor nos dé sensibilidad. Y esto es maravilloso porque incluso nosotros a veces vamos al Señor con nuestras necesidades y Él responde a nuestras reales necesidades. Aun cuando nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Ese es el maravilloso Señor en el cual confiamos y quien nos invita a seguirle y a obedecerle. Luego la siguiente lección que esta mañana quiero recordar es la de ser sensibles a las personas porque resulta muy difícil para nosotros meternos en la piel de los discípulos. Desde la comodidad de nuestra propia existencia, separados dos mil años de historia, fácilmente podemos cometer la injusticia con ellos que cometemos en el final de este evento. Porque la verdad es que poco de nosotros hubiéramos imaginado lo que Cristo pretendía echar mano de esta situación novedosa, sorprendente de alimentar a la multitud, pero a su vez trabajar y dar una lección a los corazones de aquellos hombres que le seguían. El evangelista claramente indica que el tiempo que Jesús dedicó a ministrar a la multitud fue muy extenso a tal punto que la noche se acercaba y la multitud aún no había comido. Y entonces ellos fueron sensibles. Es decir, la preocupación de los discípulos por la necesidad de la gente es muy meritoria. Tenemos que reconocer que ellos se acercaron al Señor. Yo dije el domingo en el mensaje que quizá lo hicieron para tratar de sacarse de encima un problema. Pudo ser, pero lo importante fue, y queremos recalcar lo positivo, ellos reconocieron la necesidad. Ellos fueron suficientemente sensibles como para reconocer que la gente estaba cansada y hambrienta. Y aquí tenemos una interesante lección. Luego también necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Aquí ellos van y le dicen al Señor, despídelo, Señor, que se vayan. Aquí el lugar es desierto, que encuentren un sitio donde puedan alimentarse. Ahora, ellos habían ido por el buen camino, pero ya habían decidido cuál sería el mejor camino a seguir. Despedir a la gente para que regresara a sus casas. Y esta solución parece ser la que más rápido se nos ocurre. Si bien existe un interés por las personas, el compromiso con buscar una salida en realidad es mínimo. Enviamos a gente para casa para que cada uno se preocupe de sus necesidades. Y a veces, como mucho, les decimos voy a estar orando por ti. Ya también esto lo mencioné ayer y creo que es muy bueno orar por las personas, pero también la oración debe ponernos en acción, porque podemos echar una mano. Hay cosas que están a nuestro alcance y no tenemos que usar la oración para evitar un compromiso mayor, ni para la búsqueda de una salida fácil, porque en un sentido la oración, ese voy a estar orando por ti, exige muy poco de nuestra persona. Y más triste es que a veces ni siquiera en realidad lo hacemos. Y finalmente, y ya para concluir esta mañana, dejemos que sea Él quien nos guíe. En la sugerencia de los discípulos hay algo que es preocupante. No preguntaron a Jesús cuál era el mejor camino a seguir. Más bien, fueron a Jesús y le dijeron cómo debía proceder Él. Señor, despide a la multitud. Estás tan entusiasmado enseñándole estas cosas. Señor, es mejor que los despidas para que solucionen este problema sobre la alimentación. Demasiadas veces nuestra solución consiste en indicarle a Dios lo que debe hacer en determinada situación. Nos hace falta añadir que esto es automático en nosotros, porque por naturaleza somos controladores. Ni siquiera el Señor se salva de ser objeto de esa tendencia nuestra. Y cuánto erramos cuando procedemos así. Somos nosotros los que necesitamos instrucciones subidas. No Él. Nos conviene más una actitud de disposición, de decir Señor guíanos. Señor, ¿qué vamos a hacer con esto? Que ir y pedirle que bendiga los planes que ya hemos trazado. Pero esa es nuestra tendencia. Ir al Señor y decirle, mira Señor, esta es mi necesidad y esto es lo que quiero que hagas. Cuando en realidad deberíamos ir y abrir nuestro corazón delante del Señor y decirle, Señor, háblame, guíame, abre mis ojos para entender lo que está sucediendo, Señor, y cómo tú quieres que yo proceda en esta situación. Mi oración escrita en esta mañana es, amado Padre, gracias te doy por el ejemplo de Jesús. Cómo supo ver la verdadera necesidad de la gente. Ayúdame a ser sensible a las personas y a responder con un corazón dispuesto a colaborar en todo lo que tú me pidas. Que yo sepa esperar en ti y no traer las sugerencias a tu presencia. Que aprenda a depender de ti absolutamente en todo. Así tú me guiarás en el ministerio para la gloria de tu nombre. En ese nombre oro. Amén. Hasta mañana, hermanos. Que el Señor os bendiga.